Primero estoy orgulloso de representar al Real Madrid a nivel del club. Es un sueño que muchos jugadores, muchos niños quieren lograr. Lo he logrado, ahora estoy jugando en el club donde quiero, entonces obviamente es un orgullo tremendo, una felicidad increíble que puedo disfrutar día a día. Pero siempre digo que la selección, defender a tu país, creo que es un amor único, es especial. No sé si te enseñan a defender así a la selección, pero sí que tengas que viajar las horas que tengas que viajar. No solo yo, sino todos los compañeros que vienen a representar a la selección. Siempre hacen un sacrificio, obviamente, de viaje, de escalas, pero siempre es bonito. Es bonito hacer todo eso, lo haces contento, vengas cansado o no, siempre estás a disposición del cuerpo técnico y de poder jugar los partidos con tu país. Y siempre es hermoso. Siempre es importante, aunque obviamente cada país, cada selección quiere ganar uno mismo, obviamente. Pero cuando gana una selección sudamericana siempre ayuda a actuar además, a seguir creciendo, a seguir mejorando, a que se siga viendo por todo el mundo. Yo creo que en Europa son buenas selecciones, pero también en Sudamérica hay muy buenas, en América, mejor dicho, son muy buenas. Y bueno, hoy lo demostró Argentina. Creo que Argentina en el partido de la final hizo un partido espectacular, demostró que las selecciones de América también pueden ser importantes, que pueden lograr cosas buenas. Y creo que quedó demostrado, hizo un gran partido, y demostrarnos que América también está presente en todo.